Si España tuviese un flat tax de 10%, ya os coméis el mundo. O sea, si España tuviese un flat tax del 10%, mira, me estoy atragantando, me está entrando calores. Si eso existiese, no nos dejarían, seríamos imparables. Un país del tamaño, una economía del tamaño de España con un 10%, no sois conscientes. O sea, todos, todos los guiris ricos de todos los países de Europa se vendrían inmediatamente. O sea, si llega un Millet a España y nos aliamos bien geostratégicamente, yo creo que vuelve el imperio español. Renuncian a la independencia allí en Latinoamérica. Queremos volver a ser una comunidad autónoma de España. Te lo juro, no se llamaría España. Volvería a ser España, como decía Aznar. ¿Os acordáis? Claro, no sabrás qué Pedro vende la pollería, qué tal vez el negocio. Bueno, yo creo que lo que le ocurre a Pedro es que está ya hasta la polla de... Nunca mejor dicho, de Españita. Cuando estuve reunido con él me contó que, hostia, le estaban pegando unos palos muy grandes. Se ha hecho muy famoso y le están intentando colar todo como por IRPF, como ingresos personalísimos. Eso muchos no conoceréis lo que es, pero os lo voy a explicar yo hoy muy rápido. Es una de las mayores putadas fiscales que te pueden hacer. Les pasa también mucho a los futbolistas, actores, gente así. Al final lo que entiende Hacienda es que tú, lo que se ingresa es por ti. Y que eres tú. Y entonces que eso es IRPF. Eso tiene que ir por impuesto de la renta. Y el impuesto de la renta es la mayor sajada que existe. Porque tú al final con una empresa, pues tienes... Bueno, ya no hay casi deducciones y tal, pero creo que era un 29%, un 23%, algo así. El impuesto de sociedades. Si tú tributas todo a través de la sociedad y no lo sacas de la sociedad. Además, que ni siquiera es para gastártelo. Es para dejarlo en la sociedad y que crezca. Si no te dejan ni crecer. Es increíble. Pues lo que ocurre es que a Pedro, y gente como Pedro, que se ha hecho muy famoso y está en España, le dicen que nanay. Y ni impuestos canarios ni pollas. O sea, se libra de una parte, se libra de una parte, pero le pegan una sajada por otra que es criminal. Porque le dicen que son ingresos personalísimos. Entonces, no, no. Tú eres muy famoso y tú todo lo ganas por ti. Tú abres una empresa relacionada con inversión. No, no, no. Eso es tu cara, la que vende. Por lo tanto, yo considero que es impuesto a la persona física de la renta. Impuesto a la renta a la persona física, IRPF. Las siglas que más miedo me dan del vocabulario español. Eso es. Mira, todo por impuesto a la sociedad es el 25. Yo soy un paleto, gente. O sea, sé que muchas veces dirán, coño, Carlos, pero no te sabes ni cuánto tributa una empresa. Parece que no has tenido ninguna. No, no, todo lo contrario. Es que tengo muchas, pero he intentado que sean fuera de España muy rápidamente. Me la sopla el tema fiscal español de una manera que no os podéis ni imaginar. De hecho, es que me produce urticaria. No quiero aprender nada de fiscalidad española y tal porque es que me importa tres cojones. No la quiero ni en pintura. Si Canarias fuera un paraíso fiscal, nos comeríamos el mundo. Entiendo que tú eres de por ahí, Brian. Canarias es un sitio precioso. No había estado nunca. Estuve hace poco. Y tiene unas ventajas, tiene buenas ventajas fiscales, ¿vale? Por ejemplo, el tema del IVA puede estar bien para estar allí productos digitales, pero es que lo que no te quitan por un lado te lo quitan por otro. Te pegan una clavada luego en el impuesto de sociedades o en el IRPF y te joden. A alguien como yo habría que ver. Igual sería más discutible porque yo no soy tan famous. Pero, claro, si me hago muy famoso, ahora que le estoy dando caña al contenido, ¿qué? ¿Que quieren que tribute todo por IRPF? IRPollas, lo voy a tributar yo. Antes, vamos, me hago un fuerte en Isla Margarita. Que vengan a buscar el dinero. Les recibo con metralleta. Si España tuviese un flat tax de 10%, ya os coméis el mundo. O sea, si España tuviese un flat tax del 10%, mira, me estoy atragantando, ¿eh? Me está entrando calores. Si eso existiese, bueno, no nos dejarían. Francia y estos entrarían en guerra, nos meterían un bombazo como el 11M otra vez o algo. No nos dejarían. No nos dejarían. Seríamos imparables. Un país del tamaño, una economía del tamaño de España con un 10%, no sois conscientes. O sea, todos, todos los guiris ricos de todos los países de Europa se vendrían inmediatamente. O sea, sería, o sea, si llega un Millet a España y, no sé, y nos aliamos bien geoestratégicamente, yo creo que vuelve el Imperio Español. O sea, renuncian a la independencia allí en Latinoamérica. Dicen, queremos volver a ser una comunidad autónoma de España. Te lo juro, no se llamaría España. Volvería a ser España. Como decía Aznar, ¿os acordáis? Vosotros sois muy jóvenes, pero hubo un presidente que tiene ciertos respetos para mí que se llamaba José María Aznar. Fue un tío que se codeaba con Tony Blair y George Bush. La última vez que fuimos a alguien. Pero era un tío gracioso, ¿no? España. España va bien. Cero patatero. Y bueno, la verdad, el que más simpatía me genera es Rajoy. El hijo puta de Rajoy. Nos jodió bien con Montoro. Fíjate que eran un dúo dinámico. Montoro era un hijo de la gran puta. Yo creo que a Montoro me lo encuentro por la calle y le diría algo. Le diría por lo menos, tú eres un hijo de puta, ¿eh? O sea, y ahora te paseas por aquí, por Madrid, como si no hubiese pasado nada. Y nos la metiste, nos follaste pero bien, ¿eh? Con todas las cositas que hiciste a nivel tributario. Todas las tropelías, todas las investigaciones falsas que se hicieron para amedrentar a la gente y para robarle el dinero de manera legal. Claro, es que el Estado es un ladrón a que no se le puede perseguir porque te roba de manera legal. Es como jugar al GTA con trucos. Empecemos con el plan, mañana me afilio a la PSOE. Me haría muchísima gracia que algún país latino dijera eso. Sería la leche, ¿eh? Cambiaron de opinión igual que Sánchez, sí. Aquí ya se ha instaurado el cambio de opinión como es el nuevo meta de la política y del día a día español. En Andorra las criptos sí tributan. Tributan un 10%. Pero Andorra es un país que te permite, te da manga ancha. Hay maneras en las que totalmente legal puedes acabar tributando mucho menos. Por ejemplo, tú podrías legalizar esas cripto en una compañía extranjera y luego traerte el beneficio de esa compañía extranjera como dividendo. Y no soy asesor fiscal, ¿vale? Coged esto con puntillas. Pero en principio de esa manera no debería estar sujeto. Y Andorra no es un país punitivo. Uno busca de, ay, pues las vendiste fuera pero ahora te las has traído. No, no. Ellos son gente feliz. Ellos dicen que te traes un milloncete para acá para invertir. Carlitos, fantástico. Adelante, ¿eh? Tiene sus cosas, ¿vale? Andorra no es un país perfecto. Pero es un país que comparado con España, hostia, roza la perfección. Pero es que España el nivel es muy bajo. Cada vez menos. Terrible. Carlos, ayer Víctor dijo que estabais planteando hacer otro torneo de póker como el de Andorra pero en Gran Vía. ¿Es eso cierto? Joder, el Víctor tiene la lengua larguísima, ¿eh? No se aguanta nada. Sí, eso es cierto. Si lo dijo mi socio, pues no voy yo a desmentirlo. Estamos moviendo hilos para hacer otro eventito que sabemos que os gusta mucho. Hostia, Yago, muchas gracias por traerme cositas para reaccionar. Porque, ¿sabéis qué es lo que pasa? Yago, antes he reaccionado, supongo que lo habrás visto. La lié parda en Twitter ayer. Tres millones y medio de visualizaciones. El tuit que puso a bailar a media España dándoles un espejito en el que mirarse. Pero me deja una energía mala, tío. O sea, yo disfruto, ¿vale? Me escojono y tal. Pero, en el fondo, me da mucha pena. Me da mucha pena que mi país no sea conocido por... Buah, hay gente grande, todos a una, luchando por una causa, emprendiendo, siendo mejores cada día. 0.19, better every day. Nada. Pañita está fragmentada, está mal. Está enferma, Pañita. Pero bueno, vamos a ver qué me trae por aquí. Mi buen amigo, el inversor. La primera anécdota que además... Está de vacaciones. Un buen emprendedor. Está ahí en Galicia con la familia y habrá dicho, un momentito, que está Carlos en directo. Esto no es trabajo, esto es religión. ¿Eh, Yago? Vamos a ver esto. Muy interesante este clip, tiene buena pinta. Voy a parar el otro vídeo porque no sé qué pasa aquí con la memoria virtual que antes se la guiaba o no sé qué pichas. Vale, vamos para allá. La primera anécdota que además me gusta poder contar esto porque nunca lo he contado. Hubo un momento en todo este proceso de cambiar COI, de empezar la nueva etapa y demás, que yo no estuve dando muchas vueltas a, bueno, a qué hacer, ¿no? Con quién hacerlo, de qué manera, con quién y demás. En ese momento yo tuve varias propuestas de diferentes empresas, de diferentes organizaciones, de diferentes cosas para hacer una fusión. También tuve la oportunidad de hacerlo solo simplemente. Y una de las propuestas que yo tuve, que no salió adelante porque consideraba que no era lo suficientemente potente, que no tenía spot en la LEC y que luego, de hecho, ni siquiera acabó siendo una oferta como tal. O sea, llegó la propuesta pero no estuvo en contrato para firmar y que esto pase. Ajá. Fue una oferta de Logan Paul y KSI, ¿vale? De Prime. Y esa oferta que yo tuve en un momento, pero es verdad que ellos no tenían spot en la LEC, es verdad que luego al final no acabó estando el contrato encima de la mesa como tal, es verdad que no me acababa de convencer tanto como otras propuestas que luego la gente ya se puede imaginar cuál es. Joder, es heavy, ¿eh? ¿Cómo se mueven los business de aquí, de estas cosas, no? Yo es que, por ejemplo, de sports y tal, la verdad que no entiendo. Lo poco que me traté de informar y de inmiscuir en ese negocio, y conozco gente que está adentro y doble, porque como modelo de negocio no sé si lo veo. ¿Cuáles son? Era una propuesta en la que pagaban varios millones de dólares durante dos años y nos íbamos a llamar PrimeCoy. Hostia, PrimeCoy. Hostia. PrimeCoy. Esto me ha interesado. Nate ya no hará más ordenadores por culpa de Chocas. No, porque Nate creo que desde que tuvo la mala experiencia con Chocas, creo que ya no quiere saber nada de los streamers. La verdad, creo, a mí me ha bloqueado de WhatsApp. O sea, claro, porque le hizo un ordenador a Nate. O sea, perdón, Nate le hizo un ordenador a Chocas. Se ve que el ordenador, debido a su complejidad, ha dado muchos problemas. Y Chocas también ha tocado botones que no tenía que tocar. Y claro, la gente empezó a decirle a Nate, Nate, hijo puta, tus ordenadores son una mierda. Y claro, Nate ha dicho, mira, ¿sabes qué? Hostia, tío. Esto es... A ver, la verdad que la historia se ha convertido un poco en Telecinco, tío, este mundo. Yo, a tomar por cul... No le hago un puto ordenador a ningún streamer. Y nos ha bloqueado a todos de WhatsApp, la verdad. Nos ha bloqueado a todos de WhatsApp. Hombre, eso de bloquear, yo creo que no. Pero no creo que vaya a hacer ningún ordenador. A ver, es que tiene mucha exposición. Sí. Pero bueno, al menos yo ya tengo... Y el Chocas le dio leña con esto. Pero es que si el ordenador fallaba... Pero igual a veces no tienes que complicar la vida con algo tan mega, ultra top. Porque, no sé, como que no está optimizado. Lo que más se utiliza es lo que estará más optimizado. Porque es lo que casi todo el mundo tiene, ¿no? Tengo mi ordenador. Se ha retirado, Nate. Se ha retirado. No, pero no me ha bloqueado. Eso es broma, ¿eh? Pero creo que ya, para hacerle un ordenador a un streamer... No creo... Tampoco él se gana la vida con eso, ¿eh? Él lo hace eso por ilusión, la verdad. No es su trabajo, Nate. Se gana la vida con yo. Igual está el problema, ¿eh? Si él no es un experto y simplemente es como alguien que sabe de tecnología... Claro, le encargan ese marrón y... Igual es mejor que lo hiciera un megatécnico que no es famoso ni nada, ¿sabes? YouTube y con otras cosas, ¿sabes? Ya no le hizo un ordenador a Reborn. Pues no, no le ha dado tiempo. Porque, a ver, a lo mejor sigue haciendo ordenadores, ¿eh? Pero yo creo que Nate, con lo que le cayó con el tema chocas... Yo creo que ha dicho, mira, ¿sabes qué? Que se compre en el ordenador en la tienda de su puta madre. Tal cual. Es que si luego encima vas a tener como toda esa mala prensa... Normal que no le compense. ¡Gracias!